¿Cómo es hacer promoción de una película que hiciste hace, que sea ya dos años, más o menos? Sí, más o menos. Bueno, la hicimos como en diferentes etapas. A mí me da muchísimo gusto que se estrene aquí en México, porque es una película que cuando se estrenó en Estados Unidos fue muy buena, porque fue escogida de las ocho mejores películas de terror. Entonces, para empezar, pues eso es algo padrísimo, ¿no? Pero yo decía, bueno, ok, está padrísimo que se estrene allá y que la gente la vea allá y todo, pero ¿cuándo va a llegar a México? A mí me importa muchísimo que mi gente la vea, ¿no? Y la verdad es que me da muchísimo gusto estarla promocionando y saber que ya va a estar en los cines. Y ahora sobre participar con, bueno, un elenco, bueno, estaba Roberto Sosa, estaba Damien Alcázar, pero nada más compartes, digamos, escena con Damien Alcázar. No te quedaste como con la cosquillita de, bueno, están otros que... Sí, me dieron muchísimas ganas de trabajar más con Roberto Sosa y muchísimo también de trabajar con Chema Yaspic, por ejemplo, que yo considero, a mí se me hace un gran actor. Pero bueno, pues así sucede en las historias. Tengo, con Damien Alcázar tengo suficiente. La verdad es que es súper, uno de mis actores favoritos también. Entonces, bueno, ya será en otra ocasión que pueda trabajar con los demás actores más cercanamente, ¿no? Pero ya con el hecho de compartir pantalla con ellos, ya para mí es algo muy padre. ¿Y cómo llegaste para participar en esta película? Fue por un casting. ¿Por un casting? Por un casting. La verdad es que fue, para mí fue un casting importante porque estaban buscando que el personaje de Valeria, que es el que yo interpreto, es una bartender, fuera una chava más grande que mi edad y pues más musculosa. O sea, pues yo soy muy flaquita y chaparrita. Entonces, este, le pedí la oportunidad al director, déjame, déjame intentarlo, ¿no? Y hablando con Claudia Bécquer, le dije, yo tengo que lograr hacer de alguna manera que pueda quedarme con este papel. Y bueno, pues fui al casting y en pleno casting me llevé un barco. Ah, bueno. Y entonces lo saqué y cuando el director vio eso dijo, está bien, está bien, está bien, contratada. Muy fuerte. Sí. Y la película en sí está, bueno, hay escenas ciertamente fuertes. Claro. ¿Cómo es que te preparas para ello? Porque me imagino que, bueno, quizás es una de las más sangrientas que has estado, ¿no? Es que has participado. Sí, la verdad es que si yo en ese género nunca había trabajado, yo, y me gustó muchísimo. O sea, estar trabajando en él y filmándolo, la verdad es que es muy divertido. Lo que no es tan divertido es que está basado en una historia real. En muchas cosas, muchos de los personajes que están en la película realmente existen y andan por ahí todavía. Entonces, eso le agrega a la película una seriedad también. Por lo cual a mí se me hizo muy interesante a la hora de estarlo leyendo. Es decir, híjole, no puedo creer que todo esto en verdad sucede. Entonces, eso da más miedo todavía. Saber que es cierto. Me dio mucha felicidad la pelea con Sonastu. Sí. ¿Cómo fue? Tuvimos que estar en ensayos y practicando toda una coreografía con los Stones, porque pues no es fácil. O sea, que rompemos, yo salgo volando por una ventana, nos aventamos, nos volteamos, las pistolas, o sea, todo eso. Pero, pues tuvimos que coreografiarlo súper bien entre los dos. Pero bueno, él tiene, pues él es todo bueno, el señor de los anillos. O sea, tiene toda la experiencia del mundo de hacer escenas así que requieren físicamente un esfuerzo, ¿no? Sí, pero también me llama mucho la atención que tu personaje no es como el típico personaje dentro del género gore o de slasher film. Es la chava que nada más corre y grita durante toda la película. Ah, no. Esta es una chava valiente. Incluso que es fuerte y que les ayuda a estos americanos a encontrar como la solución o salir adelante de alguna manera. Me gusta. Eso me gusta a mí de este personaje, Valeria. Es muy valiente. Tengo varias ofertas de películas aquí en México que estoy muy contenta de tener. Voy a hacer una película que es una producción francesa. Se filma allá, en Francia y en España. Entonces voy a estar haciendo eso el próximo mes. Después de eso me regreso a México porque tengo varias cosas. Una es que va a salir la película de All Inclusive, que es una película de ensamble en donde yo hago un personaje, una participación especial en un personaje que es bonito, que me gusta. Vamos a estrenar en marzo, en abril. Vamos a estrenar Sin Memoria, que es la película que hice el año pasado. Sí. Que está padrísima. Estoy muy emocionada de esa película también. Y vengo para acá a México para empezar la reproducción de mi película. Entonces, sí, yo voy a producir una película junto. Soy socia junto con Christopher Hull y Alfredo Hart para una película que vamos a hacer. Entonces estoy muy emocionada porque voy a conocer el otro lado de la moneda, ¿no? Que es como la producción y voy a estar en todo el proceso de preproducción, la filmación, la postproducción.